La fulminación de la fiera coincide con un clamor de entusiasmo en los tendidos que fueron testigos de la suerte. Y así sigue Currito sumando los trofeos que se conceden a los vendedores. Amigos, asistimos al nacimiento de un gran torero. Y a los que dicen que los triunfos de provincia son facilones y piden a grito su presentación en Madrid, en la Catedral del Toreo, contestaremos que no es posible pronosticar sobre el resultado de una corrida. Pero sí que sobre la presentación de Currito de la Cruz en las ventas, existe la expectación más apasionada en estos últimos años del Toreo. Ya debutó en Madrid el fenómeno sevillano que trae una nueva época al Toreo. El público lo vio ya en aquellos lances de capa en que flotaba la gracia gitana del mayor de los gallos. Pero eso no fue más que un prólogo a la monumental faena. Juntos los pies, mandones los brazos, pasó al toro de cabeza a rabo en ayudado por alto, que por sí solo era un vale para entrar en la gloria. Y después le hizo girar alrededor de un eje de seda y oro en una serie de pases en redondo en que la mano que llevaba la muleta creaba una fácil y nueva fantasía estética. En alas de esta fantasía se echó curro la muleta a la izquierda, la mano de la verdad, para ligar la más bella serie de naturales que ha brillado en la plaza madrileña hace muchos años. Suaves como alas de los ángeles, pero que rompe el homo, víctima de una certera estocada, como deben morir los todos bravos. Un aleteo de palomas flotó sobre la plaza, algunas sostenidas por manos de niños, mientras se le arrojaban flores y gritaba a uno en el tendido. ¿Qué os parece? Aquí informa de, con lo que pesa este público. Ya lo dijo Garrita, en Madrid que a Toreza, en Isidro. ¡Madre! ¡Adelante, Torenazo! Tus triunfos son míos. Y además de verdad, Manuel, qué grande se ha puesto el pajarito en pocos meses. Como usted, curro. ¿Qué? Como usted, que en pocos meses ya ha visto un gran torero. Gracias. ¿Sabe usted que pronto voy a tomar la alternativa? Sí, ya lo sé. Y en cuanto sea matado... ¿Qué? Nada. Vamos, señita Rocío. Quito yo del toro con tocar un resorte. ¿Sabéis ustedes que soy el mismo quien le da la alternativa? Me río una marca de pensar cuando le diga... Bueno, muchacho, a ver cómo se te da de matado. Mejor que de novillero. Suerte. La tendré. Ya somos matadores, copines. Mataores de toro, gasuzas. No sabe lo que ha hecho Ángel Romero. Ese chavalillo le va a quitar del toro antes de un mes. Con su permiso, señor presidente. Pues no estoy emocionado. Por el señor Manuel Carmona. Que ha sido el torero más grande de Sevilla y de España. Y también por su hija, que es... Que es la hija mejor del mundo. Adiós. ¿Por qué has invitado a Romerito? Ha venido a ver los toros que ha de torear, Domino. Se ha enterado que había derribo y se ha invitado al mismo. Sabía que yo estaba aquí. Y para que piense. Adiós, papá. ¡Oh, Dios, chico! ¡Es de los días y el sol! ¿Se puede saber a dónde vamos? A tentar en campo abierto. ¿Y eso para qué se ha venido? Para probar la bravura de las reces. Mira usted al tentador. Ese que lleva al caballo reguardado con el peto y a la tropilla de garrochistas preparado para la faena. Van al encuentro de las reces que se van a probar. Allá van. Arropada por cabestras y guardadas por jinetes y vaqueros, marcha a la manada del ganadero cuida y selecciona con el medio. Va a comenzar la faena. Caballistas y reces se encuentran en rodelas, perseguidas. La red huye de momento a favor del campo libre y tras ella salen disparados los dos caballistas que la siguen de cerca ganándole terreno en busca de la posición más favorable para derribar. Este es el momento de la galopada de la cornellera al suelo. Buena voltereta, Dios dicho. Si la red es brava, no huye después del derribo, sino que arremete contra la jaca. Inútilmente porque se encuentra ante los creadores del toreo a la jineta, que nació en el campo de Andalucía y saltó luego a los ruedos, para que la gente conozca lo que es un caballo andaluz con garbo y lo que es un jinete que sabe montarlo con dominio y con arte. Y hasta aquí solo se ha preparado la tienda. Ahora viene la prueba de verdad, la que no va a decir la cantidad de cástibra pura que el bicho lleva dentro. El piquero puya en riste y grita para citarla. Ya iba eso, arrancando alegre y de lejos. Buen puyazo y buena sangre, porque el tentador pega de firma y el bicho recarga con fuerza y cornea con furia cuando tenía torcampos para huir si fuera cobarde y temiese el fierro que le llere hondo atravesándole la piel, impulsado por el brazo fuerte y seguro del piquero. Bien se ha portado. Vamos, Arquita. La red sale de la suerte pidiendo pelea más barava que nunca habiendo demostrado que no hay animal más noble, más bravo y más bonito que el toro de nidia española. El jinete quiso hervir de poco a poco encer a la red y va apartándola para impedir que tome más vara. La recorta y desaparece terminando su baila. Ya solo herviche a favor de su gerencia vuelve a la paga del campo y así se aprueba, señorita, la bravura de un toro. Oh, agradecida por su explicación, torreador. ¿Ese toro es bravio? Bravioísimo. Oh, yes. Fíjate, la extranjera y romerita no se separan. Sí, es verdad. Manuel, que tú y yo formamos la próxima collera. Vamos, cuando quieras, marqué. Oh, maravilloso, estupendo. ¿Le gusta esto, Margaret? Oh, yes, this is very charming. Con su permiso, ¿verdad? Adiós y gracias por todo tu alrededor. Rocío. Ángel, has estado muy elocuente con esa extranjera. Tranquilízate. Es lo que sea, me odia demasiado. Tanto como yo te quiero a ti, que ya es odiado. Me quieres, Ángel. Crees si no que iba a consentir. Sí, la frase más suave que me dedica no es apta para señorita. Disimula, Ángel, no se están mirando. Currito, ¿te has fijado? Sí. A ese niño va a haber que decirle su cosita. Esta noche quiero hablarte solo. Cuando todos duermen en el cortillo, iré a tu reja. Te esperaré. ¿Qué te ha dicho Romerita? Nada. ¿Querías algo de mí? Como me estaba mirando tan fijo, pues sí. Quería decirte que no vuelvas a acercarte a la señita rosita. Ah, ¿y quién eres tú para hacerme esa advertencia? ¿Un amigo de su padre? No. Un enamorado de esa mujer. Pero tiempo perdido, curro. Tú eres un nadie que no puede aspirar a nada. Un inclusero. No pongas a cara tan triste, hombre. Con Dios, curro, que la próxima cullera entro yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde han traído este ballet? Por Dios, son de aquí, cortijeras, hijas de mayorales y vaqueros. ¿Y dónde han estudiado? En esta tierra el baile como el cante no se aprende. Se llevan la sangre, muy hondo. Muy bien, Estefino, no he entendido nada. ¡Es un cantorero! ¡Qué valentía que siempre debo estar! ¡Que la corría la que... ¡Gazú, a un hombre que le echan seis toros en Parmaui se los come a mordisco y se queda chico ante una chica, lo juro! ¡Callarse usted! Os brindo esta faena, la mejor de curros de la turca. ¡Cante una copla! ¡Oh, sí! Dicen que es usted el cantador de mejor estilo en toda Andalucía va. ¡Oye, de la aca! ¡De la aca! ¡De la aca! ¡De la guitarra! ¡Y un hombre muy gato! Pidiéndole a ustedes que soy un alucero de Nido del Cielo... ¡Oh, gracias! ...no hay quien se niegue. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Dale! Vaya esta copla por un amor. ¡Hola! Argel Romero. Mal os men, que descarguen con él. Hola. Buenas noches. ¡Hola! Que yo te tenga que querer, válgame Dios compañerita, que yo te tenga que querer, el día que yo no te came, le quemé, y castigue un tibet. ¿Cómo canta mi herida? Cada jipío del cante al salir de sus labios, parece una palabra bonita de enamorado. Si un hombre así me quisiera, sería capaz de dejarlo. Por las calles de Caí van pregonando, caña inye y boca de San Fernando, de San Fernando y yo, la niña de San Fernando, por las calles de Caí. Una, dos y tres, una, dos y tres, tres. ¿Tres? ¡Seis, claro! ¡Viva España! ¿Se ha fijado? Le ha dado tres besos. Qué graciosa, a mí no me ha hecho ninguna gracia. ¿Dónde va, Rocío? ¡Ah, hola! Señita Rocío. ¿Eh? ¿Qué quiere, Curro? Buscaba la ocasión de hablar. Bien, diga. Que, que ya soy matado de toro. Vaya una novedad. ¿Y qué más? Don Ismael, que es un sabio, me dijo que las ilusiones como las flores necesitan su tiempo para que florezcan. Muy bonita frase. ¿Y a qué viene eso, Curro? Viene a que la me hayan florecido. Que la quiera usted, señita Rocío. Que la quiero más que mi vida, y más que a todo, y más que a mi vida. ¿Pero qué dice, Curro? No me diga usted nada. Que me corto. Déjeme hablar. Que no, que digo que no. ¡Oh, sí, sí! Yo soy agradecida. ¡Ay, canta, Angelito! ¡Cana! Cantar no. Pero tocaré otra vez acompañando una voz que a mí me suena a coro de Ana. La voz de Rocío Carmona. ¡Oh, Rocío! Que la quiero, señita, y esto es lo que todos los días sueño despierto. Pero, Currito. Y ahora ya puedo usted hablar que yo he acabado. Gracias a Dios. Sí, bueno, pero es que... ¡Qué bello! ¡Cora que bello! ¡Vamos con ella! ¡Eso es por ella! Contéceme usted, señita. Si interrumpo, perdonen ustedes. ¿Qué quieres, Ángel? Todos quieren que cante. Como usted solo sabe cantar. Por Dios, no me pidáis eso. Ya sabéis ustedes que mi padre... ¡Oh, please, por favor! ¡Cantaste! ¡Ay, que yo de...! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! No, 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 ya sabéis que mi padre no me dijo. Está arriba con el señor Marqués hablando de toros y mis enteras. No, no, no. No puedo cantar. Te lo pido yo, Rocío. Bueno, pues entonces, que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! ¡Por eso! ¡Dime, nos doremos! ¡Y nos mataronas! ¡Y nos quitamos! ¡Dime, mi cabeza! ¡Dime, mi cabeza! ¡Dime, mi cabeza! ¡Oh, viva la Lucía! ¡Viva el flamenco! ¡Ana, ana! ¡Canto! ¡No, choco! ¡Choco! ¡Por Dios! ¿Qué te parece? ¡Esa niña nos va a traer una saboricidad! ¡Ay, mi gitanos! ¡Ay, mi gitanos! ¡Viva el flamenco! ¡Los labios tengo moraos! ¡A fuerza de mar decirte! ¡No pagarías quemado! ¡Qué me hiciste! ¡Corona con espinas de tus celos! ¡Las tengo clavaditas en la frente! ¡Y mira cómo sangran en mi pecho! ¡Ay, angustias y agonías! ¡Que sufro por ti! ¡Y de haberte! ¡Te esperaré contándonos! ¡A ver! ¡Ay, mi gitanos, mi gitanos, postineros! ¡Ay, mi gitanos, tanotanos de mi amor! ¡Ay, mi gitanos, mi gitanos, yo te quiero! ¡Ay, mi gitanos, tanotanos, compasión! ¡Ay, tormento, tormento, tú me darás! ¡Ay! ¡Tío! ¡Aparta, granujas! ¡Quieta, ángel! No es de hombres insultar a quien no ha de revolverse. Tómalo como quieras, pero yo delante de todos te lo digo. Has desobedecido a tu padre. Perdón, papá. ¿Tú sabes con qué condición dejé que te quedaras aquí? Sí, papá, pero... A esta mujer, ni acercarte. ¿Lo oyes bien? Si la buscas frente a frente, me encontrarás a mí. Si la buscas traicionero... Señor Manuel, pero, hombre, no pa' tanto. Por una competencia...